...en el caso a Bújica Cataluña. Mucho a eso, el condenado también de nuestro meni, José Pertino Huerta, que fue torturado por la Policía de Investigaciones, por la Secretaría de Competición del Estado, y también el gobierno de uno. Estamos sugiendo la monedad de justicia, el amor de sus primas, en el caso de los 21 de Colón, se va a amar la audiencia, la dominada, la frente de Diego, al ser un formado, a manifestarse en cada espacio, en cada lugar, en cada territorio, para que se sientan bien, y a eliminar este juicio. No solamente por ellos, por todos los peyes, por los pichiquejos,